Importantísimo porque los periodistas de turismo son aquellos que se especializan, son aquellos que conocen y cuando preguntan lo hacen punzantemente, porque realmente hay veces que el periodista que no es especializado se guía por el titular, vuelve sobre los lugares comunes, y es tedioso realmente para los que somos técnicos en turismo, está respondiendo a gente que de repente está cumpliendo una función, como debe ser, pero que no tienen ni idea de lo que están preguntando. Por eso estoy tan a gusto acá en Cipetur, estoy tan a gusto acá con ustedes, que además viven del turismo y viven el turismo como nadie, porque realmente estamos en el lugar más emblemático del turismo uruguayo. Se tocaron varios con respecto al crucerismo, ahora me toca a mí contestar y sobre todo llevar calma en algunos aspectos, y además decirles, se acaba de cerrar la mejor temporada de los últimos 9 años, 206 escala de cruceros, ha venido creciendo, pero realmente en forma muy importante, después de una pandemia, que esto hay que reiterarlo siempre, ninguno de ustedes ni los que están mirando en plena pandemia se le hubiera ocurrido pensar que un año después iban a estar en un crucero. Sin embargo, el crucerismo sigue creciendo, en el año 1980 viajaron en cruceros 1.4 millón personas, 1.400.000 personas, en estos momentos están superando las 30 millones de personas al año, 56 compañías de cruceros a nivel mundial. ¿Y saben qué más? ¿Saben cuánto llega del crucerismo acá a Sudamérica? El 2%, ¿qué quiere decir esto? Miren si tendremos para crecer, Sudamérica es la reserva natural, y Uruguay también, dentro de Sudamérica, del crucerismo mundial y del turismo mundial, que en una cantidad de lugares está sobrepoblado, están buscando en determinadas ciudades e islas que no vayan más turistas, así que ¿dónde van a ir? Vamos a venir acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!